Música ¿Sabes con qué siento que te amo? Busco de mis latidos Y que le ruego un sueño equivocado Te haga soñar conmigo ¿Sabes desde que te vi? Dejo de pensar en ti Eres mi corazón que no es mal mal Solo quiero estar contigo Aunque no puedo Eres mi corazón No sé de natura Me quiero estar infinita Aunque estés con la que más Mucho puedo esperar ¿Sabes que no puedo irte a ti Por robar tus manos Llenaría el mundo de caminos Siempre sin tu lado ¿Sabes desde que te vi? ¿Sabes desde que te vi? Y que te vayan bien ¿Sabes? ¿Sabes qué sé? ¿Sabes qué sé? No sé derrotar Te quiero estar al infinito, que estés para que más La vida yo no puedo esperar Lloraré ¡Lloraré! 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 Te quiero estar al infinito, que estés para que más Eres mi corazón y nuestro mal Solo quiero estar contigo Eres mi corazón y mi natura Te quiero hasta mi infinito Te lucho por esperar Te quiero hasta mi infinito